Bueno mi gente, second day, two day, segundo día de gira promocional en Santo Domingo. Oye, ahí fue un día excelente, un día mucho trabajo, terminamos en la comida, terminamos en el perico rifiado, nos dejamos temprano, hoy empezamos el primer show del segundo día, tú sabes, el reality show de cuarto nivel, MS Record de Neri Lote, ¿es un más caliente de algún? Ustedes van a ver el reality, cuando ustedes vean todo esto que hemos hecho en solo tres días, que llegamos desde que llegamos aquí, se van a dar cuenta que nos hemos pagado y nos hemos trabajado. Todo así, bien, este cuarto nivel, MS Record, segundo día de trabajo, muchas cositas buenas vienen por ahí. Un día, 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 un No te preocupes estar conmigo, no te solo te pido La piedra fría ya me mata por dentro Está rellando bien por ti, yo siento Y ya no puedo, no puedo, no puedo, no En realidad tú me haces falta, yo no puedo negar Mis sentimientos hacia ti no los puedo ocultar Que eres paz, amor, que eres paz, amor Si te querías salir, es porque realmente solo me siento No te miento, porque a mí no sabes fumar el viento Si te querías salir, es porque realmente yo solo me siento No te miento, porque a mí no sabes fumar el viento Si algún día te fallé, es porque no lo volveré Ese es parte de mi vida, hoy en esta vacía es mi herida Si algún día te fallé, si algún día te fallé, el mejor no volveré No, 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 para el sol de mi vida, en esta vacía es mi herida No quiero estar sin ti, yo quiero estar junto a ti, yo quiero estar en ti. Si me olvides que me haces falta, no me haces falta, no me haces falta, no me haces falta, no me haces falta. No me haces falta, 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 no Oye a mí que ya habrá un sentimiento. Ellos son cuarto nivel y continúan en el show al mediodía. Yo soy un parálico de ella, la que presta con Wabby Music y el cordillo de M.C. Con el amor del mambo. ¡Upa! Te quedas sola en tu lugar. 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 El parálico ya está bailando. Frappoo, Frappoo, Frappoo de Alemania Llamación En tu imagen nos con el amor. Dejenme que voy a poner tu lugar. quién te va a darido la hula. Dime quién te va a cocinar a coger una escoba. ¿Qué te va a parar si ya tú no eres mi señor? Te quedamos filmando, te quedamos filmando. Ayúdalo Porque tú lo que yo me da por ti Pero tú también lo vas a llorar No te vas a llorar No te vas a llorar No, cállate ahí para que te puedo ir a escuchar Chicos, bienvenidos al show del mediodía Un placer tenernos aquí con nosotros Gracias, gracias, muchas gracias Estamos bien contentos de estar aquí en la República De verdad que queremos agradecerle tanto a ustedes Por el programa de invitación Como a la República entera Por el apoyo y el respeto que nos han tenido Bueno, lo están viendo Le dije que no vas a hablar contigo No se preocupe Que ella hace lo mismo que algo que hay en un grupo internacional Es por visa Ah, perdón, perdón, perdón No, nada más te vas a creer que por Chivas Yo creo que la bachata llegó a un verdadero nivel Yo creo que las funciones que ustedes han presentado aquí hoy Tienen la distancia, la dimensión Para que sean no solamente de Puerto Rico y de República Dominicana Sino global A nivel global De verdad que los felicitamos La producción completa fue la hora de Puerto Rico Acá en República Dominicana hicieron algo? No, en Puerto Rico está completa ya ¿Cuánto tiempo planean quedarse aquí en la República Dominicana? Estamos hasta el sábado Estuvimos en Nueva York Estuvimos para la República Dominicana Y aquí salimos para Los Ángeles en el sábado Bueno, Los Ángeles nos debe estar viendo Su show de hoy día ya a través del internet O a través de los diferentes sistemas de cabra Usted continúe disfrutando De Cuarto Nivel En su show de Mediodía A ver si es la vida Todo el máximo Y sin embargo Y en fin a la siguiente Quiero ser contigo Y ser adicto a la iglesia Solo necesito Un 40% de ti Y el rey Lo pongo en mi corazón Así formaremos Un 100% perfecto En todo es Cuarto Nivel Y el rey Este es el embajamiento Y el rey Lo pongo en mi corazón Y el rey Lo pongo en mi backyard Y el rey Lo pongo en mi corazón Por la letra Y la Juven Es el rey Y la ayuda Y la ayuda Soy el rey Ojo Soy Ojo Corazones Que se portan en uno Yo te amo ¡Suscríbete y activa la campanita!